El muchacho alegre El muchacho este mundo vino a conocer Dejó recuerdos el gran amigo Su modo amable, carácter sencillo Amistad y lealtad siempre lo ofreció Pastoreando ganados desde niño siempre trabajó El gusto por los carros desde plebe también lo atrapó La empresa familiar, materiales para construcción Juan Merino tu padre, tu partida como le afectó Fue aguerrido también aventado En los jaripeos también dejaste rastros Andariegos de San José Palomilla que tú mismo formaste Y esta se va hasta el cielo amigo Elvis De parte de la familia Merino Y puros nobles de Oaxaca Así pasaba el tiempo de los jaripeos se retiró Carros pesados como trabajo él también manejó Atentos a sus labores, los motores también le gustó Ya le encontraba fallas y varios por ahí reparó Fue un día 28 de marzo Un accidente sufrió el amigo Salió herido y esa vez y la libró Cuando del accidente después de que se recuperó Trabajando más hizo un torto, un kingdorf fue el que manejó Cerrando varios tratos con empresas de un nivel mayor Al muchachito alegre también por ahí se le miró Dos días faltaban para el festejo Tu cumpleaños habría de celebrarse 2020 agosto 25 Sería el día en que emprendió su último viaje Una llamada recibí aquel día El corazón sentí se me salía Fueron palabras de su hermano al enterarse Que el muchacho alegre la vida perdía Un festejo ha quedado pendiente Me despido de toda mi gente Y que suene el corridón Que fue su preferido Yo soy el muchacho alegre Que me amanezco Tomando con mi botella Del vino Y mi baraja Jugando Yo soy el muchacho alegre la vida perdía Yo soy el muchacho alegre la vida perdía Yo soy el muchacho alegre la vida perdía